Es una actividad que acompaña el operativo por nuestra gente todo, está enmarcado dentro de todo lo que hace el Ministerio de Gobierno en el operativo, son diferentes áreas de trabajo, en este caso nosotros estamos acompañando al registro civil con este pequeño jardincito, el objetivo es que las madres que están esperando haciendo la cola, nosotros podamos atenderlos a los chiquitos, los traemos acá y les ayudamos a pintar y se entretienen. Es un entretenimiento dentro de lo que es el operativo. Además, ¿qué están haciendo? Están pintando, ¿no? Sí, por ahora la tarea de este sector dentro de las actividades, como decía mi compañera del Ministerio de Gobierno, es la actividad de que coloreen. Estos dibujitos tienen, si bien tienen el atractivo, que son los dibujitos animados, conocidos por ellos, tratamos de que tengan algún mensaje, por ejemplo, utilizar casco, utilizar cinturón de seguridad, la basura va en el cesto de basura, para que no solo sea entretenimiento, sino que algo vayan aprendiendo. ¿Esperaban tantos niños en la primera edición de este operativo? Nosotros comenzamos el año pasado con esto y la verdad que tuvimos una respuesta favorable. Hoy, obvio, se incrementa más porque la gente ya nos conoce, ya conoce la actividad del Ministerio, entonces ellos mismos ya solicitan pasar con los chiquitos a pintar. ¿Los chicos son los que más rápido aprenden e incorporan estos hábitos? Así es, y ellos son los que por ahí hay cositas que nos van educando. Por ejemplo, si ven un papelito, ellos nos muestran que hay que tirarlo en un cesto de basura. Así que sí, ellos van incorporando muy rápidamente. Son los que además enseñan a los adultos, ¿no? Sí, exactamente, así es. ¿Pueden estar en todos los operativos? Sí, por supuesto, ya arrancamos el año pasado, como dijo el Ministro, y bueno, ahora es un compromiso asumido, así que estaremos siempre.